La clave en el sexto juicio por delitos de lesa humanidad, a las 10 van a comenzar los alegatos de la querella. Recordemos que en este juicio hay 28 acusados que van a responder por torturas, asesinatos y violaciones a 86 víctimas. Entre los acusados estaba Luciano Benjamín Menéndez hasta su muerte en febrero de 2018 y que permanece como acusado y sentado en el banquillo el quien fue subsecretario de seguridad durante la gestión de Celso Jaque, Carlos Rico Texeiro. Pero uno de los alegatos que va a dar que hablar en este tema, sobre todo porque se va a centrar en el tema de la violencia de género que sufrieron las detenidas en el casino de suboficiales, será el de la doctora Viviana Beigel, y querellante por el movimiento ecuménico de los derechos humanos. Tenemos en línea a la doctora y la saludamos para que nos explique cuál va a ser el centro de su alegato. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero le preguntamos por qué inició, doctora, esta búsqueda en relación al tema de la violencia de género. Cuando me puse a investigar sobre el tema del casino de suboficiales y comprendí lo que significaba la detención de mujeres en un lugar tan oscuro, como es un lugar militar en plena dictadura tremenda, con torturas y represión, mi idea fue tratar de dilucidar por qué alojar mujeres exclusivamente en un mismo lugar. Y empecé a investigar este tema y comprendí a partir de distintas investigaciones que existió una violencia específica contra las mujeres, que durante la dictadura militar se planificó cierto tipo de violencia que tenía pautas de género y que realmente las prácticas de tortura y las prácticas que se desarrollaron en este lugar tuvieron mucho que ver con el hecho de ser mujeres. No solamente se las castigó por ser militantes políticas o por participar en la vida pública, sino que además se las castigó por no ocupar los roles tradicionales de género, que son los que la dictadura esperaba o a partir de la ideología que sustentaban estos militares sostenían que las mujeres tenían que permanecer en sus hogares con sus hijos, sus maridos. Y la tortura entonces tuvo un doble parámetro, por un lado buscar el disciplinamiento de las mujeres para que vuelvan a esos roles y por otro lado castigarlas por ser opositoras políticas o por tener alguna actividad pública relevante. Doctora, más allá del planteo que usted va a hacer, ¿esto puede tener algún peso en la condena, digamos? ¿Está contemplado esto? Nuestra idea es tratar de valorar las situaciones de hecho, las prácticas específicas y lo que hicieron en las condiciones personales de cada uno de los imputados en esta causa para valorar los agravantes que pudieran establecerse en función de todo esto. El Código Penal lo prevé en los artículos 40 y 41, con la posibilidad de valorar los hechos y a las personas que intervienen y de este modo buscar dentro de la escala penal el mayor castigo en virtud de justamente esta grave violación a los derechos humanos que significó la violencia de género durante la dictadura.